bienvenidos una vez más a otro vídeo review en este maravilloso canal si esto no es una película de terror como llevamos haciendo hace unos cuantos días en este mes si no vengo a hablarles de una película que no sé si se estrenó reciente tampoco la vi antes de comenzar a hacer esta review simplemente vi que todo el mundo estaba comenzando como que hablar de ella y me dio bastante curiosidad que es nowhere una película que está en netflix y que es una película española y yo me tiré a ella el día de ayer sin contexto alguno quería simplemente que la película me sorprendiera y comenzando a ver el postre ya por lo menos supe de cómo iba y la primera impresión fue que bueno es una película que va a estar en una sola locación es una película que va a tener un solo personaje es una película que bueno quizá pueda dar algo de que hablar quizás no estas películas a veces que sólo pasan en una sola locación y que tienen un solo personaje siempre tienen como que a no sé es no diría que es aburre porque quién sabe qué dinamismo puede encontrarse dentro de esa sola locación pero a veces como que claro todo el tiempo el personaje en una sola locación puede hacer como que la película que vaya a un ritmo bastante lento pero este no es el caso y tengo que decir directamente que esta película me sorprendió bastante si realmente o sea yo viene aquí sin expectativas bueno ya tenía pocas expectativas que ya le conté sobre él hace unos segundos pero realmente viene esperando que la película me dijera mírame y da tu opinión y realmente me gustó me gustó mucho pero no tanto mucho para mí creo que es una película daría un 8 8 si ya subiría un poquito le dará como un 8.5 aproximadamente pero creo que es una película que está bastante bien está bastante competente es una película que está quizás fuerte de ver en algunos momentos y es una película que realmente yo la recomendaría normalmente este tipo de películas que cuando tú ves esto que es una película de una sola locación no sólo persona yo digo que es una película de una hora y media en donde las cosas van a pasar súper rápidos pero pero no aquí la película casi se extiende un poquito se extiende casi hasta las hasta las dos horas lo cual para mí fue una sorpresa pero quitando todo esto como que expectativa mala como digo es una película que para mí realmente como que cumplió el bueno excedió lo que fueron las expectativas previas que tengo en cuando esas películas así que vamos a hablar de esta película la trama comienza en españa yéndose a la mierda directamente lo siento al si algun español está viendo esta película pero bueno así comienza realmente estamos con un grupo de personas que están como que escapando o que lo que la van a llevar a otro sitio mediante contrabando y las meten como en unos tipos de contenedores y bueno por ahí es donde ocurre la acción hay un personaje principal que es esta esta chica que realmente nunca la había visto actuar en mi vida y podría decir que al principio fue como que bueno no quiero ser malo pero realmente cuando tú mencionas como que sin español realmente no sobresale mucho a pesar de que tiene muchas buenas películas pero como digo sea son algunas excepciones porque el cine español no quiero hacer una crítica aquí pero pero quiero remontarme un poquito ahora mis a mis tiempos de estudiantes de cine tiene un profesor que decía que si tú vas a ver una película española mejor vete a otra cosa porque realmente no no vale la pena y no quiero ser malo porque realmente mi cine dominicano también es una basura y realmente tú puedes sacar una dos o tres o cuatro películas al año que realmente valen la pena como de 100 que se hacen aproximadamente así que españa pública dominicana estamos a mano que quizá no para mí yo siento como que españa tiene un nivel superior porque realmente está en europa tiene mucho más recursos y que te digo la cosa no es una crítica al cine español pero lo que digo es que la primera impresión que me dio es que no sé como que como tú estás aquí de este lado de del mundo en latinoamérica a veces como que la siente un poquito español como que está un poquito como de parodia por acá tampoco quiero echarle mucha mucha tierra a lo que es la parte del doblaje simplemente que al principio es como que tú no se acostumbra porque realmente cuando yo escucho cuando veo películas normalmente yo las veo en el lenguaje original entonces ver esta película en español y español españa idioma original es como que pica un poquito al principio pero uno le agarra el piso esto no es nada malo simplemente estoy dando esto como que dicho pero este personaje femenino mujer está embarazada y valle va va está siendo arse está siendo llevado en un contenedor junto a un grupo de personas ella tiene a su esposo al lado y tiene muchas más personas aquí supuestamente el tema de que españa se vaya a la mierda no lo no lo profundizan tanto es simplemente es la excusa para decir que tenemos que llevar este personaje de punto a a punto b o sea el punto a es cuando la llevan en el contenedor punto b cuando ya se queda en el mar sola por unos ciertos motivos que realmente son bastante explicados y bastante bien desarrollados a casi toda la población del autobús termina asesinado literalmente de una forma bastante directa bastante cruda realmente yo dije ok película tienes mi atención full totalmente no creo que no lo tenía antes pero realmente es un momento que no me lo esperaba porque realmente es como que lo típico van en un autobús pasan por un control el control como que ve todo está bien y sigue su camino pero no aquí en el control es donde las cosas se ponen bastante fuertes pero antes de continuar aquí porque a partir de aquí es donde la chica se pierde cae el mar todo el tema a ella va con su esposo y hay un punto en el que ellos pasan como que la noche dentro del del contenedor este que van viajando de un sitio a sitio b y por una razón que ya diría ahora el autobús sepa el camión autobús contenedor bueno lo que sea el transporte separa y hay algo que me que me chejea mucho lo cual es bastante estúpido porque yo entiendo que es un motivo para tú separar a la pareja pero es que realmente es un motivo bastante estúpido el el camión se tiene el esposo novio pareja del de la chica protagonista se pone de pie y se acerca a la puerta sin motivo alguno es como que tampoco que están como que muy lejos de la puerta pero él se pudo quedar al lado de su esposa de su mujer o lo que sea pero no él tiene la la brillante idea de decir quiero quiero pararme aquí en este momento de la película porque no sé el guión me dice que tengo que pararme aquí y cuando abren la puerta entra mucha gente entra mucha gente pero llega un punto en que se llena y él como está parado en la puerta le piden que bajen a los que sobran o sea lo que están más cerca de la puerta y a él lo sacan o sea yo entiendo esa parte de que que hay que sacarlos porque porque se está llenando y hay que como que flexibilizar un poco porque también hay otro camión pero la estupidez humana llega aquí y es fue en este punto que esto es antes de la masacre que yo dije ok esta película realmente va va a tocar fondo de una manera espectacular porque si ese es un motivo para separarlos no quiero saber otros motivos que puedan pasar durante la película pero realmente ese es el único punto de la película que puedo decir ok es un punto que es débil para mí porque realmente toda la película se sostiene bastante bastante bien bueno luego de esa estupidez el esposo es llevado a otro contenedor y en el camino se separan los llevan a un puerto donde depositan los contenedores dentro de un barco de esos de carga y se van al mar se supone que ellos quieren llegar a noruega creo que es a noruega o holanda o nuestros dos países no recuerdo cuál es y nada ya saben que tienen que llevar llegar llegar por vía mar y durante una tormenta en el mar los contenedores caen al agua muchos se mueren exceptuando la chica que va sola en su contenedor porque realmente o sea en el control mataron a todos porque ya se supo esconder bien que realmente esa parte como ya se esconde es como que muy what a fuck porque todo el mundo está como que parado ahí ella como que es la única que tiene como que cabeza pensante para subir encima de unas casas para esconderse y realmente nadie la ve hablando hablando de la masacre en que voy un poquito más para atrás ahora matan a una niña no lo ponen en pantalla y yo pensé que le iban a dejar en viva porque así es una niña pero viendo cómo iba el régimen que realmente mataba a ancianos luego mataba a mujeres embarazadas y niños me chocó bastante que mataran a esa esa niña fue como que what the fuck sí o sea estoy como que emocionado pero fue por la emoción de que no me lo esperaba no no hay que matar a la niña así que por favor no piensen nada malo el caso es que esta mujer que está embarazada creo que lo había dicho ya sé que por embarazada de nueve meses ya a punto de parir se queda a la deriva directamente en un contenedor y se queda por no sé cuántos días creo que pasan algunas dos tres semanas aproximadamente ella se mantiene ahí sobreviviendo con todo lo que tiene a mano que me gusta mucho que realmente aunque tú tienes contenedores de de no ser básicamente son tapers audífonos y prácticamente eso es lo que tú tienes a mano y creo que también algo de algo de alcohol ella trata de demanda bueno y también con algunos suplementos algunos suplementos no algunos cosas que dejaron las otras personas que ya tenía también junto con su mochila a ella como que logra sobrevivir y se hace una mac y ver de lo que es de la vida y de todo yo me quedo pensando o sea yo entiendo que tú estás en una situación como que en de alta mar y que tú estás como que no diría que frustrado pero tú estás desesperado por salir de ahí o tener algún tipo o tipo de contacto que ese es otro o sea ya tiene un iphone y el iphone le dura la batería le dura la batería más de un día o sea esa es también es la parte que lo vengo recordando ahora que no me cuadra del todo ella tiene un iphone y la batería le dura más de un día aunque tenga la pantalla rota y cambia de celular porque creo que es un motivo de por cual creo que la batería dura mucho porque ya como que cambia de celular pero bueno no sé pero la cosa es que toda la creatividad que ya tiene con todo lo que tiene a mano tener un bebé también dentro de lo que es el el al contenedor este y como ella como que trata de eso bueno no trata realmente sobrevive con todo lo que tenga a mano contra viento marea dolor de estas contracciones más un bebé tú encerrado ahí que también por la parte del bebé yo me quedo pensando podría un bebé realmente sobrevivir todo ese tiempo si yo entiendo que un bebé a esas edades puede simplemente alimentarse de la teta de la madre de la leche materna pero el frío que tiene que hacer ahí a pesar de que de que esté arropado y todo el tema es el frío que tiene que hacer en alta mar de noche o el calor que tiene que hacer de día con ese sol impactando ahí tiene que ser bastante fuerte y el niño a pesar de que solamente toma leche no se ve deshidratado por ningún lado y ella que a pesar de que tiene agua tiene comida se siente más como que la demacración en ella no sé realmente cómo funciona eso porque no soy mujer realmente no doy hijos realmente tampoco tengo hijos así que realmente no sé cómo funciona mucho esa parte pero por ahí más o menos como que digo esto es parte medio ficción medio medio ficcionado pero se lo dejo pasar porque realmente las peripecias los problemas las trabas que pasa ella ahí es que realmente yo te lo digo yo no duro yo no yo no duro una semana y realmente ella fue bastante inteligente para utilizar todos los recursos que tiene a su disposición porque es que realmente aunque tú miras la película dices ok aquí no hay nada productivo para tu poder como que sobrevivir literalmente ella te sostiene una película de una hora y cuarenta y pico de minutos bastante bien y tú dices como lo logra porque realmente su personaje es un personaje magiever como ya dijo o sea ella agarra lo que sea y lo convierte en un arma o lo convierte en algo de utilidad para lo que puede ser no sé a ella misma como que reordenar sus lo que ella tiene ordenar cosas dentro del mismo dentro del mismo contenedor nivelarlo con las mismas cajas realmente es bastante divertida por esa parte de la película pero también hablemos un poquito también de la parte frustrante que es a una madre sola sin esperanza porque realmente tú si tú me pintas esta película como que es es un un faro de esperanza que puede decir como que bueno si puede pasar en algún momento que tú te pierdas y bueno una mujer vamos a ser más específicos que es una mujer embarazada se pierde y puede sobrevivir tantos días en alta mar no sé si la película está basada en algo creo que no creo que no vi si estuviese estaba basado en algo pero realmente tú te quedas pensando si esto puede llegar a pasar en algún momento y no simplemente eso sino todo todo está ese choque de emociones que tú puedes sentir estando ahí ahí dentro sin escape sin nada a pesar de que ella a pesar de que eso es un problema externo ella también tiene problemas internos de que realmente se siente débil personalmente lo hace por su esposo que su esposo termina muerto si ellos tienen varias conversaciones y terminan muertos lo cual ella estaba sobreviviendo prácticamente por él y por su niño lo cual le destroza mentalmente también siente culpa de que creo que hay bueno no sé si es una hija que ya que ya tenía y el régimen se la llevó por bueno eso es tiempo pasado no aquí en la parte del contenedor que por su culpa se la llevaron a la niña que realmente no es que no se profundice pero realmente no entiendo si fue una hija una hija suya pero realmente se llevaron esta esta niña ella siente culpa por eso porque ya fue como que entre comillas la culpable de que sucediera que se la llevaran y no sé más la desesperación la deshidratación o sea yo te digo o sea yo no duraba una semana ahí pero ella se las se las maneja bastante bastante bien la película no diría que es gráfica tiene momentos de desnudos pero como te digo o sea yo busqué a mitad de la película la actriz para ver como que la contextura de ella y realmente que toda la parte de la de la barriga y el pecho eso es más falso que mi sexto dedo literalmente lo cual yo tenía un poquito más que dije ella estaría no sé me llegó a la cabeza comunidad de que realmente si ella se iba a destornar en pantalla y por eso como que busqué para ver su contextura porque al principio pensé o sea tú ves la barriga y dices ok esto es falso pero luego cuando tú ves las glándulas mamarias para hacerle una poca una forma más más bonita como que hay algo raro que no te cuadre porque son súper falsas y si realmente son son falsas así que realmente lo que están viendo esta película por porque ella se ve desnuda o sea no olvídense realmente no nada que ver y y y me perdí en lo que iba a decir pero pero si es una es una película que realmente es recomendable una película que realmente yo no sabía que me iba a gustar tanto una película que puede ser bastante agobiante claro está hablando de los momentos gráficos hay desnudos y hay sangre que es una escena que ella se raja la pierna por por accidente y tú te quedas como que what o sea yo entiendo o sea que la película va te tiene como que en un punto de que ella puede hacerlo no puede hacerlo puede hacerlo no puede hacerlo va a sobrevivir no va a sobrevivir y realmente la película en cuanto a jugar con tus emociones si lo hace bastante bien lo hace una manera bastante eficiente que tú realmente te lo crees tú sientes mucha empatía por el personaje porque si tú te pones en esa posición realmente o sea tú tú te estancas en ti mismo y tú por una parte tú quieres que ella que ella sí que ella lo logre que ella lo logre pero la película te da muchas señales de que ella no lo va a lograr y una de ellas es esta misma que ella como que a pesar de que todo le está saliendo bien viene algo pum y como que le remueve el mundo y todo como que vuelve para atrás y ya como que trata como de reconstruirse nuevamente y lo que digo o sea la parte de gore de sangre es que hay un punto en que ella sale del contenedor que ella abre con un taladro lo cual es bastante interesante que tengo que hacer una curiosidad sobre ese momento ella se abre la parte del fémur como que saliendo del contenedor y es como que tan tan gráficamente visual o sea solamente dura como dos segundos en pantalla pero se te queda la memoria para toda la vida yo se los recuerdo de escena como que ¡ah! ¿por qué pasa eso? bueno o sea pasa eso porque o sea te cortas con un metal pero es bastante fuerte como sucede todo eso y la parte de como ella abrió el contenedor realmente ella la forma en la que lo abre para los que vieron la película yo sentía en mi mente gore en mi mente trágica mi mente bastante alocada yo pensé que esa esa placa de metal que venía bajando hacia ella y se iba a arrancar del techo y le iba a cortar por la mitad realmente yo no tenía yo no sabía por qué yo llegaba a la cabeza tenía eso pero sentía como que esos momentos como que ya saben la película de esos momentos de que tanta felicidad y tantos momentos buenos tantos momentos buenos y después viene como que lo malo yo pensaba que ese era un momento malo de la película aunque realmente faltaba como más de media hora para acabarse pero yo yo sentía como que era un momento bastante ¡ah! bastante fuerte que podría pasar pero realmente no pasó y luego ella encima del 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 contenedor ella crea lo que son redes de pescar y una forma como de lanza o sea la chica es es como digo es una MacGyver y me encanta realmente ahora vamos a la parte final porque realmente es una película que no tiene mucho mucho contexto para contar si no es por la parte emocional que tú puedes vivir dentro del del de lo que es el contenedor ya para la parte final ella abandona el contenedor porque realmente el contenedor se hunde y se queda el bebé que realmente el bebé para mí es el héroe es el héroe de la de la de la vida y ellos dos se van como que bueno salen al mar directamente y hay una ballena que es el tercer personaje principal aquí que la ballena ayuda a encontrar al bebé porque cuando salen del contenedor el contenedor como que la marea se lleva al bebé y ella se queda como que un poquito rezagada atrás y es debido a una ballena que ella puede escuchar al bebé llorando porque el bebé estaba durmiendo la ballena ya saben por el orificio que tiene expulsa agua le cae el bebé el bebé despierta y ella puede escucharlo y acercarse yo me quedé como que es una parte bastante bonita pero por otras como que eso no va a pasar en la vida pero realmente fue bastante bastante bonito y realmente me gustó ahora bien con la parte que yo no cuadré mucho es con la parte final 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 que es que un grupo de pescadores encuentra el bebé así tipo tipo ya saben como si fuese un arca ahí que está nadando en el río nilo que se me fue la mención bíblica aquí pero ya saben a lo que me refiero encuentran al bebé así como que en una canasta todo todo bien aquí pero hay algo amarrado a la canasta y cuando alan todo todo el cable que los cables son como los audífonos o cables de audífonos llegan hasta la madre que está muerta y está hundida y adivinen que la madre no se murió por cojones la madre sigue viva que realmente para mí yo quería que ella muriera realmente no se lo merece no se lo merecía que se muriera porque yo quería realmente que se salvara pero realmente que ella sobreviviera fue como que o sea te puedo pasar la ballena pero la parte de que ella sobreviva que realmente el bebé está o sea está ok mira cuando ellos encuentran la canasta ellos ven la canasta a lo lejos pero no se ve la madre entonces ellos se acercan y duran un pequeño rato para llegar ellos agarran la canasta la suben revisan y luego ven el cable y con el cable como que van jalando un poquito y llegan hasta la madre o sea la madre acaba de morir no tiene mira tiene como más de media hora y estoy seguro tiene más de media hora bajo el agua y solamente siendo de cpr o sea reanimación cardiopulmonar ella revive no sé cómo funciona realmente no sé si la vida ha evolucionado tanto que realmente te puede llevar o sea salvar la vida si tú llevas media hora bajo agua pero es que no me lo creo ese final y como digo o sea yo no quería que ella se muriera pero realmente ese final era para decir ella se murió pero como digo sea a ese lunes es parte que chirría mucho de un cuanto está esta película pero pero la película termina así termina con una parte positiva buena termina en buena nota aunque realmente no se lo merecía pero bueno la chica se lo merecía junto con el bebé y nada hasta aquí este este review de nowhere en sus comentarios aquí de que le pareció la película a mí realmente me gustó bastante dice que era para mí una una película de 8 si sube quizás una 8.5 y nada dale like comparte suscríbete te recuerdo que mi novela el mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único y porque siempre se me se me traba esta parte el mito del elegido enlaces en la descripción al igual que mis redes sociales llevo como cinco vídeos en esto o sea me estoy volviendo viejo en esto ay cuál es la moraleja de de esta de esta película eh no sé no tengas bebés realmente no no se me ocurre no se me ocurre ninguna nos vemos en un próximo vídeo claro que sí le doy Gracias por ver el video